Hay algo que quizás no sepan y nunca se los he compartido Pero tengo un hermano mayor que es youtuber Y su nombre es Germán Garmendia o mejor conocido como Hola soy Germán y hoy reaccionaré a su cabello Hola que tal yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy Yo encantado de prestar otro video más contigo Y en esta ocasión en esta sección que les gustó muchísimo la primera parte El primer video que hice y por eso hago esta segunda parte Con un youtuber que me han pedido muchísimo Que me han dicho, que me parezco, que me han dicho Que me comparan, que si soy, no soy Que si somos hermanos, que si somos familiares o no Y ahí está, la verdad se las acabo de decir Entonces hoy con mucho gusto voy a reaccionar a el cabello de Germán Garmendia Y poder darles mi opinión muy personal y muy sincera Y así mismo también ayudar a que muchos de ustedes que quizás puedan tener el cabello Parecido al de Germán Garmendia Ustedes puedan inspirarse también en cómo poder tenerlo mejor En cómo dejarlo crecer porque él ha pasado por muchas etapas Así que si quieres saber cuál es mi opinión Y los consejos que yo le podría estar brindando a Germán Para que tenga un mejor cabello largo O un mejor cabello en general Quédate conmigo hasta el final de este video Y no olvides irme en Instagram porque ahí es donde le estoy compartiendo más contenido Día a día a través de mis Instagram Stories, mis fotografías Y también todos los productos y consejos que les pueda estar dando ahí Porque hago en ocasiones preguntas y respuestas Y también cuando lleguemos a los 30 mil seguidores en Instagram Les voy a estar haciendo otro live Donde voy a poder estar charlando con ustedes, interactuando Y así ustedes me hagan sus preguntas, sus dudas Así que sígueme en este momento para poder llegar rápido a esos 30 mil seguidores Y poder hacer ese live Y así también tú tengas más consejos sobre cómo cuidar tu cabello Pero si con alguien me han dicho que me parezco muchísimo Aquí en YouTube es con Germán Garmendia Y sinceramente antes no sentía que nos pareciéramos Pero desde que empecé a analizar un poco más las facciones, el cabello, el estilo de Germán Me di cuenta que sí teníamos varias facciones y varias que sí nos parecíamos Y en el video de Luisito Comunica de Reaccionando a su cabello Me pidieron el reaccionando al cabello de Germán Y por eso es que se los traigo el día de hoy El cabello de Germán Garmendia ha pasado por varias etapas A él igual que el mío Desde tener un largo, corto, pintárselo hasta raparse por completo En sus inicios Germán Garmendia tuvo su cabello como un estilo de Justin Bieber Pero con un toque rockero Ya que su cabello se acomodaba a un lado sobre la frente Un estilo como el de Justin Bieber Pero la parte de atrás era un poco más larga Dándole este estilo, esta mezcla entre Justin Bieber y lo rockero En esta foto su cabello se ve un tanto raro Se ve como si trajera una peluca mal puesta Y también unos cabellos se ven más largos que otros No se ve una uniformidad o algo, un crecimiento parejo Por ejemplo, la parte de atrás se ve ligeramente más larga Que el resto de su cabello No digo que esté mal o que se vea mal Pero si le prestamos una ligera atención a su cabello Y lo analizamos dándole todo el zoom Se ve más largo unas partes que otras en su cabello Como por ejemplo la parte de aquí Que tiene el cabello aquí se ve más largo Luego aquí se ve más corto Y luego la parte de atrás se ve mucho más largo que el resto Pero como siempre les he dicho Este proceso de dejarse crecer el cabello Es un proceso personal Y cada quien decide los cambios o ajustes En el tiempo preciso que crea necesario hacerlo En esta foto podemos ver mezclado más el estilo de Justin Bieber Con lo rockero De frente podemos darnos esa inspiración Esa idea como de Justin Bieber Porque lo tiene de lado en la frente Pero la parte de atrás la tiene un estilo más rockero Incluso si se pusiera una bandana en la cabeza Podría verse aún mucho, mucho más rockero Como les dije en la foto anterior En algunas partes se veía más largas que otras Pero en esta fotografía podemos ver un estilo mucho más definido en él No siento que se vea mal, al contrario creo que es un estilo que le queda perfecta Y correctamente a él por su tipo de rostro Y sobre todo también la personalidad Como siempre les he dicho El cabello, el peinado, cual sea que escoja Ya sea largo o corto Siempre es muy importante que vaya con su personalidad Ok, 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 ok Aquí en esta fotografía ya lo vemos rapado Se rapó, incluso el título es de algo de Pitbull Entonces sí, es un cambio drástico que podemos ver en Germán Igual que yo, vaya, hablando yo de cambios drásticos Y en esta otra fotografía podemos ver como ya lo tiene medianamente largo Ya le está cubriendo aproximadamente todas las orejas Pues le creció muy bien el cabello en estos seis meses Que pasaron de estar rapado a estar con el cabello ya un poco más largo Creo que le creció muy bien, se le ve muy bien Todo va perfecto con mi hermano Germán En esta foto podemos ver un corte de cabello mucho más limpio Incluso se ve mucho más arreglado, elegante Y podemos decir que aquí sí se acordó de darle una despuntada a su cabello Y se ve mucho mejor en esta fotografía Que quizás como lo llevaba en veces anteriores Donde se veía un poco más largo que en otras partes Aquí sí podemos decir que lleva un buen corte de cabello para tenerlo largo Y la parte de atrás ya no se ve tan rockera Sino como que ahora sí emparejó todo el cabello Para que vaya creciendo a los mismos niveles Y su estilo de peinado ya no es tan a lo Justin Bieber Sino que le dio otro estilo Y aquí volvió a ser un gran cambio de largo a corto Y podemos ver la comparación en estas dos fotografías Cómo se ve con el cabello largo y cómo se ve con el cabello corto Incluso se ve diferente porque ya no trae ni siquiera barba Entonces trae un corte, un peinado y toda la imagen un poco más limpia Sin tener el cabello largo y sin barba Y también en esta fotografía podemos ver cómo Germán Tiene unas ligeras entradas en su cabello en esta zona Y muchas veces estas entradas no quiere decir que se vayan a quedar calvos Con unos cuantos años más No quiere decir que vayan a perder el cabello Sino que esa es la forma natural de la línea de crecimiento de su cabello Y en el caso de Germán creo que es así No creo que sean entradas que se vaya perdiendo el cabello Que vaya recorriendo su cabello hacia atrás Sino que esa es la línea natural de su cabello Muchas personas la tienen, muchos hombres incluso tienen esta línea Que pareciera un poco una ligera entrada Que no es una línea que vaya creciendo toda recta de un lado hacia el otro En nuestro cabello Sino que hay como unas ligeras entradas Pero no quiere decir que vayas a quedar calvo En el caso de Germán creo que sucede lo mismo Y en esta fotografía dice la descripción Foto antigua de cuando el pelo lo tenía largo a más no poder Muchas personas me preguntan la razón de por qué a veces me dejo el pelo tan largo Y es sencillamente porque olvido cortármelo O mejor dicho me da flojera cortármelo Entonces esto quiere decir que Germán Garmendia ha traído su cabello largo Más por comodidad Porque se le olvida cortarlo O porque le da flojera ir a cortarlo Más allá de querer tenerlo largo Creo que esto lo podemos entender entonces El por qué su cabello en algunas partes Al principio veíamos más largas que otras Y no era tanto que lo estuviera dejando ejercer porque él quisiera Sino porque le estaba dando flojera a cortarlo Y no tanto porque él quisiera tener el cabello largo Como yo o como muchos de ustedes muchachones Que soñamos ya con tener nuestro cabello largo Y nos desesperamos Y ya estamos ansiosos muchos de nosotros Por querer tener esa cabellera larga Aquí lo trae pintado Y lo vuelve a tener corto Bueno ya habíamos visto que se lo había cortado Pero aquí ya pareciera un poco más largo la parte de arriba ¡Wow! En esta fotografía ahora sí Siento que nos parecemos muchísimo Germán y yo Les juro que siento que estoy viéndome en esta fotografía Con un estilo similar al que yo llevo ahorita O he llevado en otras ocasiones cuando mi cabello está creciendo un poco más Ahora sí que siento que somos hermanos Y no sé si hermanos gemelos Pero sí pareciera que somos hermanos Y ahora una fotografía con el cabello corto Bueno un tanto mediano de los lados Y un corte bien hecho Y un cabello bien arreglado y peinado Y en esta fotografía el cabello se ve mucho más corto Sin tanto volumen en la parte de arriba Y con un degradado en los lados Y en este video que está en su Instagram Podemos ver que ya tiene el cabello largo de nuevo De seguro le ha dado flojera a cortarlo Y de seguro lo ha olvidado Que tiene que cortarlo en algunas ocasiones Así que ya lo trae agarrado No puedo ver mucho como trae su cabello Pero simplemente creo que va a ser el mismo estilo Que ha traído en otras ocasiones anteriores Que ya lo trae prácticamente hasta los hombros pareciera O quizás rebasando un poco la altura de los hombros Y ahora sí que en resumen A mi reacción a el cabello de Germán Garmendia Es que ha pasado por varios, varios, varios estilos Es un tipo de rostro que le quedan diferentes peinados Diferentes estilos de cabello Por lo que las mismas facciones de su rostro Le permite experimentar con varios y diferentes peinados Su tipo de cabello es más o menos parecido como el mío Aunque el de él no parece ser tan grueso como yo lo tengo Pero sí algo rebelde como el mío Y en esto me doy cuenta por los inicios De cuando empieza a tener su cabello medianamente largo Se deja crecer el cabello por flojera a cortarlo O porque se le olvida Por lo que quiere decir que es alguien Que no le presta demasiada atención A el estilo o a su cabello Pero aún así Se le ve muy bien Solo como recomendación para Germán Garmendia O cualquier persona que quiera tener el cabello como él O un estilo parecido Hay que darle una emparejada al cabello En algún momento de nuestro crecimiento En algunas zonas de nuestro cabello Para darle una uniformidad Y que no crezcan unas partes más largas que otras O que no vaya en un desfase E incluso darle un cierto mantenimiento Para que no suceda que parezca que llevas como una peluca mal puesta Simplemente como mucho volumen Y largo en algunas partes Sino que se vea bien Se vea un estilo limpio Estilizado Por eso es que debemos de hacer Algunos recortes Algunos despuntes En algún momento del crecimiento Ahora sí Como se los he dicho Y se los he estado repitiendo Los despuntes Los cortes de cabello Y el crecimiento de cabello Es algo personal Que cada quien decidirá Cómo se sienta Cómo se ve Y cómo quiere tener su cabello En el futuro Y pues bueno muchachos Eso es todo por el video del día de hoy De reaccionando a el cabello De mi hermano Germán de Armendia Espero te haya gustado Y espero te hayas podido sentir Inspirado en este video Por eso te quieres dejar Un estilo parecido A como lo tiene Germán O como lo tenía Germán Hace unos cuantos años atrás Creo que ese estilo De Justin Bieber Rockero Me gusta muchísimo Y si tienes el rostro O facciones similares A las de Germán Entonces ya puedes ir pensando En qué estilo puedes optar Y cómo te podrías ver En un futuro Así que quizás Podría ser un buen estilo Para mí Porque me parezco muchísimo Ya sabes muchachón Que me puedes seguir A mí en Instagram Y ahí estoy En constante contacto contigo Y también No olvides seguir utilizando El hashtag Reto muchachón Si es que tú te estás Dejando crecer el cabello Y así podernos inspirar Todos al momento En que le picamos En el hashtag Y también Yo puedo reaccionar En tu cabello En un próximo video De reaccionando Al reto muchachón Recuerda también Suscribirte a este canal Y no perderte Ninguno de mis videos Activando la campanita De notificaciones Y únete A la familia de muchachos Picando el botón Que dice unirse Recuerda un like Para yo saber Que te gusta Esta sección De reaccionando Al cabello De donde reaccionamos Al cabello De famosos Celebridades Youtubers E influencers Y así tú te puedas Inspirar en sus estilos Y puedas saber Qué errores no cometer Como en el caso De Germán quizás Que por ahí Cometió algunos cuantos errores Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck